Es importante comprender que los desórdenes alimentarios no tienen una repercusión nada más a nivel físico o nutricional, sino que los aspectos psicológicos, sociales, ambientales van a repercutir sobre el niño. Entonces, si nosotros notamos algún tipo de desorden en su alimentación, es importante ver qué hay detrás de eso, qué síntomas se está moviendo, qué angustias pueden estar que nos estén expresando, qué ansiedades. Por medio de ese desorden alimentario, el niño o el infante nos está mostrando algún disturbio que está teniendo a nivel emocional, a nivel de conducta. Entonces, siempre está bueno poder, en vez de ir a una dieta directamente, bueno, trabajarlo interdisciplinariamente, ver por qué se está produciendo ese desorden alimentario y a partir de ahí comenzar a comprender nuevos hábitos saludables en su alimentación. Hay que darle un tiempo a la alimentación. Si yo no le estoy dando ese tiempo a la alimentación, ya sea en familia o en conjunto, bueno, qué es lo que está pasando a nivel familiar, que no nos estamos pudiendo sentar a comer entre todos, ver qué, porque las conflictivas muchas veces aparecen a la hora del almuerzo, de la cena, en la familia. Entonces, bueno, por otra parte, poder pensar en, bueno, si hay picoteos, en qué momento se dan, por qué se dan en esos momentos y no en otros momentos, quizás más en la noche, más en el día. Es importante notar qué ambiente y qué contexto está rodeando ese infante o ese niño que pueda llevarlo a ese comportamiento que en otro momento no tenía. Podemos hablar desde traumas, desde situaciones de mucho estrés, desde situaciones de angustia, ansiedad, uno lo canaliza por la vía oral, porque desde que somos niños o de que somos bebés, fue la manera de calmar la angustia. Entonces, el infante tiende a volver un poquito a esa vía, ¿no? Si caemos en el juicio de valor, decirle esto está bien y esto está mal, estamos castigando la conducta alimentaria en ese infante. Lo ideal es, puedes comer un poquito de esto, un poquito de esto, no ser tan sancionadores a la hora de la alimentación, sino más equilibrado. Y no dar estos premios de refuerzo en la alimentación, ¿no? O sea, yo te doy un premio como un caramelo porque lo ganaste, ¿no? O sea, porque si no comprendemos que el caramelo es algo que me lo dan solamente de premio y la verdura es algo que me lo dan solo de castigo. Es interesante pensarlo no solo en lo que le digo al niño, sino cómo me trato a mí misma y cómo trato a mi entorno a la hora de la alimentación o del cuerpo. Es muy importante dejar de lado estos conceptos, como recién decía, de lo bueno y lo malo, porque si yo caigo de nuevo en el etiquetado de mi cuerpo, como soy gorda, soy fea, o soy flaca, soy fea, o soy de tal forma, soy fea, estos niños los van a ir incorporando, entonces aumente un poco de peso, ya soy feo, ¿no? Los juicios de valor estigmatizan mucho y es lo que, de hecho, es la base del bullying y del acoso escolar y de muchos lugares, entonces poder hablar más de lo concreto, de la realidad.